¡Reporte 100! Buenos días, un gusto estar por acá. Gracias. Justo lo que estamos haciendo nosotros con este estudio es para demostrar cuáles son las capacidades que tienen las ciudades para atraer y retener talento e inversión. En otras palabras, lo que buscamos es que las ciudades sean atractivas tanto para el capital, que se invierte en ellas para generar negocios o nuevos emprendimientos, pero sobre todo también para el capital humano, que las personas quieran vivir en esas ciudades porque tengan una buena calidad de vida, por los servicios que ofrecen o, por ejemplo, los servicios de seguridad, infraestructura con la que cuentan en los temas de transporte, etc. Y con todo esto nosotros hacemos esta medición a partir de 10 temas que van, como te comento, desde el medio ambiente, una sociedad incluyente, que se toma el tema también de los servicios de salud, los de educación, que tanto participa la población, el sistema político, el manejo de recursos naturales, etc. Entonces, en esos temas nosotros lo que hacemos a partir de ellos es estos rankings para evidenciar qué ciudades tienen ventajas sobre otras, son más atractivas porque presentan mejores resultados y cuáles son las brechas que existen entre unas y otras, para mostrar cuáles podrían avanzar. Sí, en ese sentido, Hermosillo está en el sexto sitio en las ciudades de 500 mil a un millón. Este sexto sitio de Hermosillo, ¿qué significa, Ivania? Significa, en términos muy cortos, que las ciudades que están por encima de él tienen ventajas en diversos temas. Sí. Es decir, que están presentando, por ejemplo, como bien mencionó, las Bahías de México, que uno de sus temas es la innovación, le da muy bien el tema de innovación, Guadalajara es muy bueno en conectividad, Querétaro, que es el tercer lugar, también le va muy bien en innovación, Monterrey es una de las ciudades con mejores mercados laborales, y Mérida, por ejemplo, le va muy bien en el tema de seguridad. Y en términos generales, estas ciudades, por ejemplo, de las grandes, son mucho más atractivas. En el caso de Hermosillo, les tratan las ciudades de Saltillo, Culiacán, que es muy bueno en economía, Durango, Mazatlán, que va muy bien con relaciones internacionales, Calcún, y después sería Hermosillo, por su clasificación. ¿Por qué no hacemos comparaciones luego como por el tamaño de las ciudades? O sea, no las ponemos todas en la misma bolsa, es porque tienen diferentes problemas. La ciudad de México y las ciudades grandes ya traen un problema muy grande estructural en el tema de movilidad dentro de sus ciudades y cómo deben de planearlas, mientras que las ciudades medianas todavía se podrían adelantar antes de tener este tipo de problemáticas. Honestamente, lo que hacemos para Hermosillo en específico, podemos ver que su fortaleza también está en el mercado laboral, tiene un bajo porcentaje de la población, tiene que trabajar más de 48 horas a la semana, las empresas son relativamente grandes, es decir, cuentan con un porcentaje arriba del promedio, en cuántas empresas cuentan con más de 50 empleados, y además que los costos de generación de electricidad, que son casi el precio que tienen que adquirir las empresas para sumas, las facturas, los procesos, es mucho más bajo en esta región. Sí, entonces, por encima de Hermosillo está Saltillo, Culiacán, Durango, Mazatlán, Cancún, después de Hermosillo, ese Hermosillo está mejor que Morelia, que Pachuca, que Tepic, que Chihuahua, que Jalapa, que Veracruz, Villahermosa, Tampico, Reynosa, Ensenada, Tuxtla, Gutiérrez, Matamoros, Irapuato, Tlaxcala, Oaxaca, Acapulco, Celaya, Poza Rica y Cuautla, es decir, Hermosillo está en este sexto lugar. Ahora, aparecen otras ciudades de Sonora, Ivania Mazari, Coordinadora de Evaluación y Análisis del IMCO, en el caso de las ciudades entre 250 mil y 500 mil personas o 500 mil habitantes, la ciudad de Nogales aparece en el lugar número 14 y Ciudad Obregón número 16. Estos datos no son tan buenos. Podríamos decirlo, pero también hay que pensar que en estas categorías el número de ciudades también es el que influye. Nogales está el 14 de 21 ciudades evaluadas y está dentro de una categoría que nosotros llamamos como competitividad media baja. Es decir, está un poquito por debajo del promedio, pero no está tan rezagada como lo están Cárdenas y Salafú. Estas ciudades sí están en una categoría de competitividad muy baja. Es decir, no solamente están mal, sino que la distancia al resto de ciudades es mucho mayor. La ventaja que tiene Nogales, como no tiene esa brecha tan amplia, puede ir todavía cortando camino. Y esto en términos generales lo que nosotros queremos es que todas las ciudades sean más competitivas, porque esto se traduce en mayor bienestar para los ciudadanos donde habitan estas ciudades. En términos generales a Nogales lo que le pesa un poco es el tema medioambiental. La cantidad de residuos sólidos o basura que se genera por habitante es mucho mayor que el promedio. En promedio más o menos es de un kilogramo diario por habitante entre todas las ciudades. Sin embargo, en esta ciudad en específico esa cantidad es de un kilo y medio, lo que le da un desempeño mucho más bajo que el resto. También el consumo de agua es un poco alto y la utilización de la energía a comparación de las actividades económicas que se generan en la zona, sí es menor. Es decir, no es tan eficiente el uso de la energía eléctrica. Sí, en el caso de Nogales. Y Obregón, ¿qué comentarios me puedes hacer sobre Ciudad Obregón? Mira, Obregón, justo como mencionas, está en la misma categoría de Nogales, un poquito más abajo. Sí. Y en este caso en específico le va un poquito, está en la posición 18 de estas 21 ciudades en el tema de seguridad. Sobre todo lo que le pese un poco es la tasa de homicidios, que es un poco mayor. O sea, si tuviéramos que dar una posición, estaría como en la última parte de la lista, las 10 ciudades con las mayores tasas de homicidios. Además de que la percepción de seguridad y el robo de vehículos está por encima de promedio de la ciudad de Perú. Entonces, ese tema es uno de los que deben de enfocarse también mucho para mejorar en el ranking. Incluso también podría hablar con el tema de relaciones internacionales, ¿no? Las ciudades tienen que estar conectadas con el exterior, pensando en que muchas ciudades así atraen mucho de su inversión. Y en esto, pues, desafortunadamente, Ciudad Obregón, pues, no le va muy bien en indicadores como flujo de pasajeros o ocupación hotelera, que si bien en la pandemia a ninguna ciudad le fue bien, estos indicadores cayeron dramáticamente, pero algunas otras ciudades presentan mejores resultados, incluso en año de pandemia, que en el caso de Obregón. Sí, y bueno, finalmente Guaymas aparece en la lista de ciudades de menos de 250 mil, de ocho que ustedes midieron, Guaymas aparece en el cuarto lugar. Por encima de Guaymas está Piedras Negras, Manzanillo y Delicias. ¿Qué me puedes decir de Guaymas? Mira, a Guaymas le va muy bien en el tema del mercado de factores, que es el tema laboral en términos generales. Y le va muy bien, justo por cosas muy similares que le van bien a las ciudades de Sonora. O sea, si hubiéramos de clasificar a todas, en la mayoría de ellas, en Sonora le va muy bien al mercado laboral, porque las jornadas laborales no son tan largas como son en otras ciudades. Y sus empresas tienden a ser más grandes, y esto es un incentivo para que los empleados tengan mayor panorama para crecer entre el trabajo y también que estos trabajos sean formales, que ese es otro tema. En la informalidad a ustedes les va muy bien a comparación de ciudades como, por ejemplo, Guajara, donde este porcentaje es casi el doble que el que manejan ustedes. Entonces, a Guaymas le va muy bien. Sin embargo, también hay algo que decir. Es decir, sí está en la posición de cuatro de estas ocho ciudades pequeñas, pero Piedras Negras tiene una competitividad adecuada. Es decir, la brecha que existe ahora sí entre Guaymas y Piedras Negras es mucho más amplia que las brechas que están entre las otras ciudades. Entonces hay que echar el foco para que esta pequeña ciudad, que todavía tiene todas estas capacidades de crecer, porque apenas está, por decirlo así, en forma urbana, gestándose la urbanización como tal, tenga ventaja para cuando vuelan las siguientes etapas de crecimiento, ya esté planificados los problemas que le van a surgir. Sí. Pues interesante los resultados de esta medición de competitividad que hace el INCO, el Índice de Competitividad Urbana 2021. ¿Dónde podemos encontrar el estudio completo, Ivania? El estudio completo con las fichas, las cifras y todo, se encuentra disponible en www.inco.org.mx. Muchas gracias, Ivania Mazari, Coordinadora de Evaluación y Análisis del INCO, por compartirnos estos datos. No, el gusto es todo mío. Hasta pronto. Reporte 100. 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 Gracias.